Manuel Turizo Manuel Ua 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 Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Suéltame en banda Mi corazón tú no la ablandas Y todas las traiciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espalda Y se te acabó La movie a ti ya se te cayó Tú querías con los dos No digas que no Yo con él te vi y él también te vio El juego se te jodió Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste Y no te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero tú eres una pesante y ya me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Yo mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste eso A ti no te lo niego Pero me protege un ángel como dice Teo Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste, yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste, yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Manuel Turizo Manuel Turizo Real hasta la muerte, baby Anuel Real hasta la muerte, baby Nino Chris Jedi Chris Jedi Soy tocado lo oído Gaby Music Ua, ua, baby Maraví me ecoa La industria Julián Turizo Baby Bebe Bebecita No te va a seguir el juego 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 Me camps Y... Gracias por ver el video